Las pymes son el principal pilar de la economía española y el mejor reflejo de nuestro tejido empresarial. Empresas de todo tipo caracterizadas por su dinamismo y capacidad de adaptación a un entorno en permanente cambio. Un colectivo de más de 3 millones de empresas, en su mayoría de pequeño tamaño o micropymes, que ocupan a la mitad de la población activa española y contribuyen decisivamente al Producto Interior Bruto. Empresas dedicadas principalmente a las actividades inmobiliarias, a la hostelería y al comercio al pormenor de alimentos y bebidas y, más recientemente, a la construcción. Sin embargo, para las pymes de menor tamaño, el reto de aumentar la competitividad y la productividad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan y el que más limita a sus posibilidades de éxito. En este contexto, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, se ha convertido en un factor clave para el éxito de las pymes. Las TIC son hoy herramientas imprescindibles que les ayudan a ser más productivas, competitivas y rentables, a abrir nuevos mercados, a crear nuevas oportunidades de negocio, a mejorar los servicios y fidelizar los clientes. Más allá de la actual situación económica, el verdadero desafío de las pymes pasa por su modernización, por la adaptación de los modelos de negocio a las demandas cambiantes del mercado. Solo modernizando la pyme, modernizaremos el tejido empresarial, creando una economía más productiva y competitiva. Incrementando la productividad, aumentará las inversiones. Se creará más empleo. El programa Empresas en Red, lo que pretende y tiene como objetivo, es estimular la adopción generalizada de la tecnología de la información y la comunicación por parte del tejido de pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos en España. Desde Red.es, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Parasocial e Información, estamos apostando decididamente por integrar estas tecnologías y por favorecer esa adopción en todas las empresas de nuestro país. Dos de los grandes inhibidores en el desarrollo de la sociedad de la información entre las empresas son, por un lado, la falta de percepción de verdadera utilidad de la tecnología y, por otro, la falta de confianza o de seguridad o de un cierto miedo por parte de los empresarios hacia la tecnología. El programa Empresas en Red pretende atacar a estos dos inhibidores. Todo está cambiando muy deprisa. El entorno tecnológico está cada vez influenciando más las relaciones que tenemos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. En España, la mayoría de las empresas son empresas pequeñas y medianas, microempresas o autónomos. Y esta parte del tejido empresarial español es la que menos hace uso de la tecnología de la información y la comunicación para mejorar su productividad y competitividad. El programa Empresas en Red pretende estimular a todas estas empresas y autónomos a que ven un uso eficaz de la tecnología para así convertirlas en empresas más productivas y más competitivas. En unos años, las empresas que no estén adaptadas a la nueva dinámica, pues van a tener más posibilidades de correr peligro en cuanto a lo que sería el aprovechamiento de oportunidades y maximización de rentabilidades en cada uno de sus negocios.